Estamos en la plaza Fray Luz Beltrán, voy a, Eduardo tenés razón, quien es el Facundo de un compañero nuestro, voy a mostrarles el daño de lo que hablan, todavía queda, fíjate, mirá Pablito, todavía queda granizo. No, no, no impresiona. Y eso que ha caído hace, ¿cuánto? ¿Dos horas? Mira. Mirá. No, no, no. Fíjate Pablito, mirá esto. Mirá la cantidad, mirá la cantidad. No, claro, es increíble. ¿Y en cuánto tiempo crees que cayó eso? No sé qué te han dicho. ¿En cuánto tiempo? Y viste que decían 20 minutos. Vamos a preguntar ahora, mirá esto. Vamos a preguntar. Bueno, estoy viendo el daño sobre los autos, pero vamos a ir para este lado, Pablo, mirá. Estamos, recordamos, en la plaza de Fray Luis Beltrán. Ha roto muchísimos, muchísimos parabrisas, lunetas. Estamos sin luz, vas a ver, no lo voy a tocar, pero ahí hay un cable. Seguimos, no, vamos a hablar con los vecinos. Ha sido impresionante. Venga, vecino, que le quiero preguntar algo. Mirá. Bueno, te estaba, hola, te estaba escuchando, dame un beso. Tu nombre. Andrea Batone. Me dicen que fue impresionante. Un tornado, sí. El viento sobre todo, ¿no? El viento y la magnitud y el tamaño de la piedra. Ha sido arrasador. Es más, vengo de la escuela, soy docente y no ha sido un desastre. ¿La escuela la dañó mucho? Muchísimo. ¿Cuál es la escuela? La escuela Carlos Taiz. Mucho, mucho. ¿Vidrios, qué más? Vidrios, los sanitarios, roturas de techo. Pablo, mirá este cartel, tomá un poquito de distancia y tomá este cartel. Vecino, tu nombre. ¿Cómo te va? Daniel de Beltrán. Daniel, yo digo, esto se quemó, pero me decís, no, lo rompió la piedra. Lo destruyó. Ha sido tremenda la piedra. 40 minutos, por lo menos. ¿40 minutos de piedra? Con piedra, con agua, obviamente. En seco. En seco, en seco, con agua. Sigo hablando con vos. ¿40 minutos de piedra? 40 minutos en seco. Nos ha roto las canaletas de los departamentos de enfrente. Nos ha destruido tanques de agua. Mirá, Pablito, el auto. Claro, ha sido muy... Mirá los vidrios laterales que la piedra jamás rompe este vidrio. Mirá, mirá. ¿40 minutos de piedra? Sí. No puedes hacer absolutamente nada. Nada. Guarecer y resguardar la vida, protegernos, nada más. Claro. Tengo todos los vidrios de atrás de mi casa destruidos, destrozados, ventanales enteros. Claro, porque tampoco había pensado en eso. Si salís en ese momento, esta piedra te puede matar. Es peligrosa, porque las piedras llegaron hasta la mitad de las viviendas cuando traspasaron los vidrios. Mirá, cruzá conmigo, Pablito. Veamos la plaza cuando le decía cómo ha quedado casi todos los árboles en el piso a la cubierta verde. Hola, chicos. Buenas noches. Mirá esto. Mirá lo que es esto. Con el granizo. Mirá que hemos cubierto tormentas de granizo. Claro, todavía queda el granizo en el piso. Mirá las ramas, chicos. Miren, claro, ha pelado los árboles. Ha pelado los árboles. ¿Lo ha pelado? Julián, ¿qué se salvó ahí? No sé, de un auto que tiene... Voy a hablar con la vecina esta. Hola, vecina. ¿Perdón? ¿Qué auto se salvó? No, no, no. Escuchémoslo a ellos y después te pregunto, por favor. Vecina, ¿tu nombre? Cecilia. ¿Cómo te bajas? ¿Estabas acá cuando fue la tormenta? Hola, capo. Bueno, contame. Fue terrible. Fueron 15 minutos de... que no sabía lo que iba a pasar. Estábamos tomando unos mates y me dice... Le digo a mi hermana, me parece que viene viento de tormenta. No, dice que va a ser tormenta. Fue muy suave el viento. Me dice mi cuña... Che, está queñando unos goterones. Le digo, yo voy a ir a guardar el auto. No, estás loca. Me dice, si no es tormenta. No alcancé a meter el auto al garaje. Él metió la camioneta atrás. Nos ha dejado destrozada la casa. Los vidrios, dormitorio, cocina, el garaje... Todos los vidrios. Los vidrios, la mayoría. Yo estoy acá a una cuadra. Me hablan los vecinos como un tornado, mucho viento. Sí, porque vos sentías la piedra que venía como del sur. Claro, en horizontal. Y de rato venía del este. Y así, cuando quisimos acordar, fue tipo tornado. Por eso ha roto los vidrios laterales de los autos. ¿Qué me decían? ¿Y los de las casas? Viste, estábamos jugando ahí la pelota. Viste, vino el viento. Jugamos, buscamos la pelota. Después vino la ruina, entramos y ya caía la piedra, justo. Ahora, mucha piedra. ¿No le ha pegado a nadie la familia? Porque estoy viendo el tamaño. No, pero han sido tamaños de entre 4 a 6 centímetros de diámetro los granizos. Recién sacamos una foto de una que tenía 4 centímetros de diámetro. Era un huevo. Y hace una hora, más o menos una hora, hora y pico. Que cayó. Que cayó. 15 minutos me sigo, porque otros vecinos me dicen 40 minutos. Me parece una locura de tiempo. No, no sé, mirá, perdimos la noción del tiempo. Claro, estás ahí. Porque yo digo 15 fuertísimo. No sabes. Y ya después, no sé, debe haber seguido otra vez. 15 fuertísimo. Están viendo maquinaria de la municipalidad, chicos, que están limpiando la calle por la cantidad de cubierta vegetal que cayó. Saludo a otro vecino. Vecino, su nombre. ¿Qué tal, comando? Soy el hermano de ella. Ah, el hermano. Bueno, ¿cómo te fue? Estamos, la verdad, que anonados por el tema de la tormenta. Ha sido muy fuerte. Ha sido muy fuerte acá en lo que ha sido la zona de Beltrán, todo lo que es esta zona. Porque rodeo del medio tenemos videos, pero me parece que Beltrán fue mayor el daño. Sí, parece que sí. Ha sido más que nada acá el foco. Pero bueno, ha dejado el desastre y ha hecho mucho, mucho desastre. Bueno, lamentablemente. ¿Se acuerdan un granizo así, Juli? Chicos, miren cómo quedan los árboles. Sí. ¿Recordás un granizo así? No, la verdad no. La verdad que no recuerdo uno así, tan fuerte como este. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A salir adelante. Para recomponerse. Mirá, Pablito, vení. Permiso, chicos. Mirá este árbol, pero mirá cómo quedó. Mirá cómo ha dejado los árboles. Mirá cómo quedó. Impresionante. Claro, es como que lo hubiera agarrado. Impresionante. Claro, le arrancó todo. Sigo, sigo charlando. Mirá, estoy pisando. Lo puedo. Lo puedo la piedra. Estamos, fíjate que están, chicos, estamos pisando. Sí. Mirá lo que falta, claro, estamos en el pasto. Mirá todo lo que hay, ¿ves? Sí, 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 sí. Verde y granizo. Y está todo acolchonadito. Mirá una foto de mi casa. Vení. ¿El parral? ¿Cómo? Tengo una foto de mi casa, lo que era el parral y mirá cómo me quedó ahora. A ver si la podés tomar, Pablito. El parral, ¿tu nombre me dijiste? Cecilia. El parral de Cecilia. Mirá lo que quedó, claro, quedaron los sarmientos nomás. No, quedó como si fuéramos en pleno invierno. Está en pleno invierno, nos cosechó. Ay, mirá, mirá todo. Es como si te cosechara y te podrán a la vez. ¿Tenías todas las uvas ahí? Todas las uvas estaba ahí, estaba. ¿Y no quedó nada? Nada. Guau. Vos que tenés tus años acá en el barrio, ¿no recordás una lluvia así, un granizo así? No, hemos tenido tormentas graniceras, pero nunca de esta magnitud. Nunca así. Han caído, te han roto algunos vidrios, te han caído un granizo bastante grande, pero como esta, nunca, hacía muchísimo que no se ve.